Ya la fiesta va a comenzar, salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Amigos de la plataforma de Facebook de Sol TV, nos enlazamos en vivo desde la Comisaría de la Familia. Lo que ustedes pueden observar en pantalla son a las efectivas de la Comisaría que están pues brindando un show navideño. Este show presenta en varios lugares, zonas vulnerables de la región de la Libertad, de la provincia de Trujillo, donde llevan un mensaje de paz en estas fechas tan importantes como es la Navidad. Vamos a conversar con la Mayor Diana Parimango, quien nos va a comentar un poquito más acerca de este show navideño que vienen presentando en varias zonas de Trujillo. Mayor, muy buenos días, bienvenida a Sol TV. Buenos días a todos los oyentes de Sol TV, buenos días a toda la comunidad libarteña. Las integrantes del equipo escénico de la Comisaría Especializada de la Familia vienen realizando una ardua labor de prevención y sensibilización. En esta oportunidad se está realizando la actividad navideña, acción cívica navideña, en varios centros educativos de todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, en esos colegios de bajos recursos de nuestros distritos más alejados de la ciudad. Llevándoles alegría, mensajes de amor, de tolerancia, de paz, de una sana convivencia, sobre todo en esta época navideña, con un mensaje muy importante. Su Policía Nacional del Perú les recuerda que tener una familia unida es el mejor regalo en Navidad. Con respecto a las cifras mayores, en cuanto a denuncias que se han presentado a nivel regional, el tema de violencia, con respecto al año pasado y presente año, ¿cómo vamos con respecto a esas cifras? La labor ardua de la prevención ha permitido que los ciudadanos estén informados sobre que estos hechos de violencia representan delito. Tanto es así que este trabajo arduo durante todo el año ha permitido una reducción de las denuncias o de hechos de violencia en las familias. Estamos hablando que a la fecha, las estadísticas reportan que en toda la libertad se han registrado 7.731 denuncias en comparación del año 2021, donde se registró 8.520. Es decir, estamos hablando de una reducción aproximada de 800 denuncias por violencia familiar. Correcto. Y con respecto a la modalidad, ¿cuáles son las más comunes, en porcentajes violencia física, sexual, violencia económica? Claro. De las cuatro modalidades de violencia que existen, la violencia física está reportándose con un 54% como de mayor incidencia, seguida de la violencia psicológica con un 43%, luego con la violencia económica o patrimonial del 2% y un menos del 0.7% en cuanto a la violencia sexual. Con respecto al tema del género, no siempre se habla que las mujeres son más violentadas que los hombres. ¿Esto es verdad? ¿Cuánto la cifra representa en el total de estas denuncias presentadas en el 2022? Así es. Aún se registra un alto índice de que son las mujeres el mayor porcentaje en relación a ser víctimas por violencia en un 89% y el 11% se registra como a los varones víctimas de violencia familiar. Con respecto al tema de los procesos de los agresores que son notificados y se encuentran en un proceso legal, ¿cuántos de ellos obviamente están siendo juzgados, no tratados por la justicia? La actuación inmediata y eficaz de la policía en hechos de violencia familiar por flagrancia han permitido que en el presente año se logre 981 detenciones de agresores por violencia familiar. Se les ha aperturado proceso por este delito a un total de 5.751 y se encuentran como no ha habido 999 personas inmersas dentro de una investigación por hechos de violencia familiar. Con respecto a los niños, también ustedes tienen una campaña de sensibilización, de rescate de niños que se encuentran en situación vulnerable, que venden en diferentes semáforos, en las calles, ¿no? ¿Cuántos también han sido rescatados? Sí, la Policía Nacional del Perú se está enfocando en realizar estas diligencias policiales, intervenciones policiales para rescatar a estos menores que están siendo obligados a realizar labores, trabajos como vendiendo caramelos, limpiando parabrisas en los puntos semáforos y se ha logrado identificar a sus agresores. Se ha logrado rescatar 30 menores de edad y se han puesto estos hechos en conocimiento de la autoridad competente. Con respecto a las actividades que se han desarrollado en la Comisaría de la Familia, con respecto a años anteriores, este año ha habido un incremento importante de sensibilización también que ha sido quizás el éxito de esta reducción de denuncias. Sí, su Comisaría Especializada de la Familia no solamente ha fortalecido ese trabajo arduo en las investigaciones policiales para esclarecer estos hechos de denuncias de violencia familiar, sino también con la creación del equipo escénico y del área de proyección social, ha permitido que se realicen 140 actividades a la fecha de prevención y sensibilización. Eso es por el gran amor, por la vocación de servicio de las integrantes, que son las mismas instructoras las que investigan los casos por violencia familiar. Este personal valioso, sensibilizado, es el que ha permitido la realización de todas estas actividades, sensibilización y acercamiento a la comunidad con su Policía Nacional del Perú. Y por eso es el resultado positivo y el gran logro de la Policía Nacional del Perú en cuanto al trabajo contra la violencia familiar. Importantes cifras, entonces, mayor un mensaje a la población, a la ciudadanía de los trujillanos en estas fechas tan bonitas, que se vienen de Navidad, de Año Nuevo, los deseos de la Comisaría de la Familia. Los integrantes de su Comisaría Especializada de la Familia le desean una feliz Navidad, que nos reunamos en amor, que tratemos de reconciliarnos, que anulemos esos sentimientos de rencor porque solamente separan a los integrantes de una familia. Su Policía Nacional del Perú les dice, tener una familia unida es el mejor regalo en Navidad. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! De esa manera, amigos de la plataforma de Facebook y Sol TV, despedimos este enlace en vivo con esta hermosa imagen de las efectivas del grupo escénico de la Comisaría de la Familia. Ellos les desean una feliz Navidad, obviamente en un año 2023 inmejorable. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. ¡Feliz Navidad para todos ustedes!